Con la presencia de los padres de la joven Micaela García, asesinada en abril de 2016 en Gualeguay, se realizó el lanzamiento de la ley número 27.499, Ley Micaela. La UNCE, comprometida desde el Programa de Géneros y Violencias, aprobó la adhesión a la Ley de Capacitación Obligatoria en Géneros para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Asimismo, se desarrolló un encuentro para dialogar sobre la temática con estudiantes de la Facultad de Humanidades. Dar nuestra mirada, nuestro punto de vista sobre cómo entendemos que hay que recarrer un camino desde acá en adelante. Es simplemente eso, digamos, contar un poco la ley, una charla técnica, pero también tiene algunas cuestiones emotivas porque la ley tiene muchas de las vivencias de Micaela y posterior a mi charla, una compañera de militancia de Micaela va a hablar más de política de género, lo que nosotros nos planteamos como fundación, que es tratar de construir la sociedad que Micaela soñó. Tenemos mucha confianza en que puede ser el inicio de que los derechos de las mujeres y de las diferentes diversidades sexuales sea una realidad y no esté solamente manifestada en una normativa, en una ley, en un decreto. Continúa el ciclo de intercambio de experiencias en investigación de tesis doctorales organizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social, INDES, de la Facultad de Humanidades. La actividad seguirá desarrollándose los viernes hasta el mes de noviembre. En esta oportunidad vengo a presentar mi tesis doctoral que fue defendida en septiembre del año pasado en la Universidad Nacional de Córdoba. En mi tesis, en mi proceso de investigación, observé las redes políticas de Santiago del Estero y los procesos electorales entre el 2005 y el 2013 para estudiar los procesos de las formas de organización territorial y de articulaciones políticas. Entre los hallazgos de la investigación es la autonomía relativa del gobierno provincial en relación a la política nacional y la importancia de destacar las formas de organización territorial como forma de construcción de la representación política. Esta tesis fue en el marco de una beca doctoral con ICET en la cual distintos investigadores e investigadoras de la Facultad de Humanidades han tenido esta oportunidad y han podido impulsar un proyecto de investigación o un proyecto en el cual la Facultad se ve fortalecida en esta arista. La editorial universitaria inauguró el espacio Libros y Café en el punto de venta de Edunce ubicado en el hall central de la universidad. Todos los viernes de 10 a 12 horas se invita a la comunidad al ciclo mediante el cual se da a conocer la propuesta de la editorial. Desde el año 2012, Edunce ofrece publicaciones de calidad académica para socializar el conocimiento. Miembros de la comunidad del pueblo nación Tonocoté culminaron las celebraciones por el mes de la Pachamama con una tradicional ceremonia. El agradecimiento a la Madre Tierra se realizó en el Departamento San Martín de la provincia en la comunidad de Pozo Mocito. La actividad es acompañada por la Secretaría de Extensión de la UNCE en un fuerte compromiso con la interculturalidad, promoviendo acciones de identidad y memoria con los pueblos originarios. Se presentó el libro Montón de Socos, una ciudad contada, del escritor santiagueño Jorge Rosenberg. La publicación reúne 81 textos seleccionados de los seis volúmenes editados por el autor entre 1996 y 2017. En palabras de Marta Terrera, una de las escritoras presentadoras del título, la obra narrativa de Jorge constituye en Santiago del Estero uno de los proyectos más novedosos y subversivos de estos últimos años. A pedido del autor, durante la actividad, se recaudaron alimentos no perecederos para ser destinados al merendero Manito de Luz, del barrio Tradición. El cierre musical estuvo a cargo de la banda local La Bracita de Michala. Mediante conferencias de prensa, se anunció el Congreso Internacional de Anatomía Clínica a desarrollarse los días 18, 19 y 20 de septiembre en el Fórum Centro de Convenciones de Santiago del Estero. En primer lugar, agradecer a la Asociación Argentina de Anatomía Clínica por haber elegido a la Facultad de Ciencias Médicas y a Santiago del Estero como sede para este evento internacional. Agradecer también, en presencia de la señora Ministra, al Ministerio de Salud y en especial al Gobierno de la provincia y al señor Rector, porque sin ellos esto no hubiese sido posible. Nosotros creemos que, trabajando de manera conjunta, nosotros en Santiago del Estero tenemos oferta de Ciencias de la Salud y Ciencias Médicas tanto en la Universidad Católica de Santiago del Estero como en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y en este caso, la Facultad de Ciencias Médicas, con su carrera de Medicina, estarían ofreciendo al conjunto académico de nuestra provincia y de todo el país este importante evento. También se ha mencionado la participación de docentes de carácter internacional. Bueno, creo que el sistema de salud de la provincia de Santiago del Estero, el sistema de salud pública, tiene como una estrategia el acompañar las iniciativas que se desarrollan en el ámbito de la formación de recursos humanos desde la educación superior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!